Iniciar ahora el trabajo práctico de cuarto año, el trabajo práctico número uno. ¿Sí? Así es, ¿no, Silvana? Sí. Perfecto, entonces vamos a cuarto. Lo tengo sin editar también. A ver. A ver. O sea, primero se escribía el documento, tal cual como se está viendo. Se escribe todo el documento, así, y después empieza la edición. Sí, que no te da ítem, sino que es lo que yo veía. Claro, directamente te da el trabajo práctico y en base a lo que fuimos explicando, te decía, por ejemplo, cómo poner una columna entre el primer párrafo, después letra capital, y ahí ya vamos a ir mostrando las ediciones. A ver, de lo que es la parte del editado. Cuatro, uno, editado. Editado. Abrir. Ahí está. Bueno, el trabajito práctico tendría que quedar así. Bueno, lo primero que te pide, es más, de hecho, a mí me gustaría abrir también simultáneamente el no editado, justamente para explicar algunas cositas. Sí, pero tendría que cerrar un poco esta ventanilla. No, podemos ponerla abrir directamente y traemos el no editado. Arriba de todo. ¿Este? No, el de cuatro, perdón. Cuatro de uno, sin editar. Cuatro de uno. El de arriba. Sin editar. Sin editar. Abrimos. Entonces tenemos el mismo documento y demás, ¿verdad? Igual, si a este nosotros después lo minimizamos, nos queda la otra opción, que es el documento de abajo. Por ejemplo, acá hay una cuestión. Tenemos, en este párrafo tenemos letra capital y tenemos columna. ¿Qué es lo que se hace primero? La columna. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer la letra capital, después no me salen las columnas. A ver, vamos a ver. Ese es un clásico error que cometen muchos, ¿eh? Entonces yo hago así, me voy a formato, letra capital, vamos a poner esta, por ejemplo, y aceptar. Bien, perfecto. Ahí tenemos la letra capital. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la columna ahora? Entonces yo tendría que elegir el párrafo completo. Bueno, selección, bueno, dale. Porque tiene que ser completo. Entonces me voy a herramientas, no, perdón. Formato y columna y ahí se cumple lo que vos estás diciendo. Fíjate que columna está grisada. Entonces, ¿qué quiere decir? Nunca se hace la letra capital primero y después las columnas. No, porque si no te va a pasar esto. Que no se pueden hacer las columnas. No se puede. Entonces lo que hay que hacer es primero las columnas, después la letra capital. Control Z para deshacer. A ver, ahora sí hacemos la columna. Entonces yo lo que hago es elijo el párrafo, me voy a formato, me voy a columna y le pongo dos, porque acá tiene dos. Dos columnas. Dos columnas y pongo aceptar. Bien, perfecto. Y ahí queda. Hay que ir. Entonces después lo que hago es elijo la letra, me voy a formato, le pongo letra capital, tres, aceptar. Y ahí queda. Y ahí queda. Y ahí queda. Y ahí queda. Inclusive después esto podemos hacer un clic ahí y apretamos enter. Así queda un poquito más nivelada, digamos, ¿no? Un poquito, me fui mucho. Suprimimos. Ahí. Ahí. ¿Verdad? Sí. Sí. Yo le pongo así, herramientas, idiomas, guiones, manual. Y ahí te va a ir diciendo las letras que le va poniendo. ¿Verdad? Sí. Te vamos diciendo así. Y ahí dice que ya termina. Bueno, perfecto. Ahí vamos. Ah, ¿por qué? Claro, porque se agarra todo el párrafo. Ah, agarra todo. Que generalmente siempre la conveniencia es ponerla al final. Si no, ves, lo que pasa es esto. Una vez que ya el documento esté completito y listo, como para poder aplicarle los guiones, recién ahí se le aplica. Si no, te queda justamente esto. Porque cuando se aplica el guión, se aplica el guión a todo el documento. A todo el documento. No a una parte. Ah, porque yo lo apliqué ahí, por eso me quedo. Claro, siempre generalmente es conveniente hacer todo el documento y una vez que ya tenemos a todo le empezamos a aplicar guiones y vamos a ver que toda esta separación que tenemos ahí es suprimida por justamente los guiones, porque se van acomodando todos los textos como tiene que ser. Porque en el otro, mira cómo me quedó. A ver. ¿Ves? Claro. Me quedó un espacio. Ajá. Y en algunos también. Claro. ¿Le aplicaste guiones a esto? Sí, pero yo creo que le apliqué al primero nomás, me parece. Cuando le apliqué había hecho así y después ya salí. Aplícaselo de vuelta, a ver qué pasa. Entonces yo lo que elijo es, pero yo tengo que elegir todo el documento. No, 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 anda directamente a herramienta, idioma, 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 no, no, no. Ah, no, 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 elijo nada. Ah, herramienta. Ah, herramienta, idioma, guiones. Manual. Manual. Y me dice división. Claro, porque ahí ya lo puse. Claro, ya lo tenías. Y ahora selecciona todo el documento. Control-E. 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 Selecciona todo. Y ahora intento nuevamente. Herramientas, idiomas, guiones. Manual. Manual. Y ahí, ahí, ¿ves? Ahí palabras que no tienen. Mirá, mirá cómo empieza a juntar todo el documento. Mirá. Todo, todo el documento. Es todo que es ideal. Sí, sí, sí. Ves. Fíjate, ahora volvemos a nuestro documento. ¿Ves? Y quedó más acomodado. Sí, tengo razón. Pero me quedó. Me quedó. Quedó en algunas de las opciones que quedaron. ¿Sí? ¿Sí? Lo juntó más. Porque metió más guiones. Pero quedó en algunas partecitas medias separadas. ¿Sí? Porque acá no está así. Acá está bien. Está bien. Ahí vamos a suprimir. Yo lo iba a hacer así. Sí. Pero me queda, me hace espacio entre B. Claro. Tarde y noche. Sí, sí, sí. Y si lo suprimí también queda lo mismo. Sería cuestión de más o menos ir buscándole hasta ya tener más o menos el guión armado. ¿Sí? Bueno. O sea, el par reformado. Bien. ¿Qué más tenemos? Y bueno, volvemos al otro no editado. A ver. Ahí está. Es este. Sí. Bueno, después a este tenía que colocar una imagen. A ver en esta. Sí, bueno. Acá en el mail. Bueno. Y ponerle de efecto cuadrado. Claro. Bueno, entonces yo lo que hacía era, acá, hacía el click y me iba a insertar. Sí. Y imagen. Sí. Y bueno, imagen prediseñada porque la buscaba. Ajá. Bien. ¿Por qué no salió? Ah, bueno, ahí está. Y bueno, yo había puesto libro, pero me salió cualquier cosa. Me pongo. Acá por favor, borramos esta palabrita. Le pongo a ponerle libro. Libro, enter. Y ahí te sale. Bueno, creo que utilicé este yo. Bueno. Elegí a este. Ajá. Y ahí me salió. Bueno, como yo lo necesitaba centrado y más chiquito, yo lo que hice fue, me fui al formato de la imagen, lo puse diseño, lo puse en cuadrado. Para poder aceptar y para poder modificar. Claro, para poderlo modificar. Entonces yo ahí lo podía mover porque lo tenía que poner entre el medio y bueno, si lo quería hacer más chiquito, lo iba haciendo un poquito más chiquito. Claro. Y lo iba movilizando. Perfecto. Bien. Bien, bien, ahí se entiende, bárbaro. Y la columna de atrás, de abajo, porque te explico, en algunos casos cuando ponemos formato columna, pasa que el texto no queda, o el mejor dicho, si bien digo, el texto del parfor no queda en las dos columnas, queda en una sola. ¿Sí? O sea, eso a veces pasa, ¿sí? Y hay que tener, en este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, tres columnas a ver qué pasa. Aceptamos. Bueno, ahí te quedan, ¿ves? Quedan dos nomás, igual que te de tres. Y bueno, y yo le puse tres, no está cumpliendo la condición. Fijate, si yo en este caso le pongo formato columna y le pongo dos, te queda así, te queda como en una sola columna. Claro. Queda mal. Y eso pasa, generalmente, y los chicos por ahí no saben cómo solucionar. La solución está simple y sencilla. Nos tenemos que ir acá, y ya lo hemos explicado en nuestros trabajos prácticos también, a la última palabra que escribimos y apretamos un par de veces center. Listo, eso es todo. Entonces, selecciono desde la primera hasta la última, me vengo desde acá, hasta la última letra, o punto, lo que sea, desde el primero. Que puede ser de abajo arriba o de arriba abajo, es lo mismo, ¿sí? Y una vez que ya tengo todo seleccionado, ahí me voy a formato, me voy a columna y elijo dos. Por ende, tendrían que quedar dos columnas bien armaditas, como en este caso, ¿sí? Entonces, cuando aparece que queda todo en una sola columna, o queda en una columna cuando tengo que armar tres, o tengo que armar dos, la solución es esa. ¿Te va a ser la última? Exacto. Me voy a la última, a la última palabrita, aprieto una, dos o tres veces center y vuelvo a hacer la selección de donde comienza, le pongo la columna y solucionado el tema. ¿Sí? Bueno, y creo que básicamente tenía, después nada más, ¿no? Después hay algún otro, acá que tenés sangrías. Sangría, negrita, subrayado. Ah, lo que me parece que no lo puedo lograr poner es, igual, estuve viendo que acá hay algo que no, porque este no lo había visto. El tema de este, ah, sí lo puse, parece que no lo había colocado. Símbolo. El símbolo ahí arriba. ¿Sabés cómo se aplica un símbolo, no? No, esto es lo que me pasa, porque a mí me quedó así. Bueno, es justamente lo que estábamos explicando recién. Por eso me parecía, porque yo lo había hecho así. No, 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 dale, vamos a eliminar. Eliminamos la letra capital, vamos a corregir esa. Vamos a eliminar esta. Exacto. Viste que siempre hay algo para corregir, para que queden perfectas como en las fotocoplas. ¿La suprimo? No, te explico cómo. La letra capital, muchos hacen eso, suprimen, y la letra capital no se elimina, sí. La letra capital se elimina, cuando seleccionás la letra capital, haces un clic sobre la cruz, te aparecen todos los marcos, y ahí recién suprimís. Fíjate. A ver, suprimé. Ahí sí se suprime la letra capital. Y ahí la vuelvo a colocar. Y ahí la vuelvo a sacar. ¿Sí? Bien. Todo esto tendría que quedar en una sola columna ahora. Ahora voy a formato, columna, y pongo una sola. Una sola, para que todo el párrafo quede como corresponde. ¿Ok? Esto corresponde acá arriba. Entonces, suprimí. Suprimimos. Ahí está. Entonces, ahora una vez que ya tenemos todo el párrafo, apretamos Enter dos o tres veces. Una, dos, tres, cuatro. Perfecto. Entonces, ahora sí, seleccionamos. Todo. Seleccionamos todo, y nos vamos a formato, y vamos a columna, y pongo dos. Dos columnas. Aceptamos, y se queda bien parejita. Ahí quedó bien parejita, porque antes no me quedaba. Y después tengo que ponerle la letra capital, ¿no? La elijo, me voy a formato, letra capital, de tres, acepta. Y ahí quedó, ¿eh? Y ahí quedó. Y ahí quedó parejita. Porque ahí no me quedaba. ¿Por qué esto aparece en rojo? Porque no lo reconoce, es como un error ortográfico. Y que si yo lo quiero agregar al diccionario, ¿cómo hago? Yo le hago clic, y me parece la palabra, si la quiero cambiar, o si no le pongo, no, no está acá. Pero me suele salir una opción, si lo quiero agregar. Yo la veo de acá. Hay que usar anteojos, Silvia, ¿eh? Pegar, omitir, agregar. Ah, agregar al diccionario. Sí, necesito anteojos. Es profe canchería, porque tiene anteojos. No, no, pero sí uso anteojos, ¿eh? Sí, ahí está. Hace así, si la quiero elegir, si no agregar al diccionario. Agregar al diccionario, o sea que cada vez que escribamos esa palabra, ya la va a reconocer porque está agregada al diccionario. Bien. Otra preguntita, acá, ¿cómo hiciste para correr debajo de la imagen toda? ¿Todo esto? Sí. Bueno, yo lo seleccioné todo. Por ejemplo, yo quiero, porque acá vemos que tenemos sangría de primera línea, hay dos centímetros, acá también, acá, bueno, también tenemos, pero si yo quiero correr todo, a esto podemos vamos a sacarle la sangría de primera línea, así queda todo. Yo quiero correr todo esto, a tres centímetros, ¿cómo lo hago? Y yo lo seleccioné todo. A ver. Lo marqué todo. Sí. Y lo corrí. ¿Con qué? ¿Con la sangría? No. Quiero correr todo, ¿eh? Con el cuadrado, pero tienen que correr los tres juntos. Pero los tres juntos se me hacen... Con el cuadrado, con el cuadrado. No, no, con el cuadrado. Baja. Ahí. No, subí. Baja. Ah, con ese cuadrado. Ah, bueno. Con ese cuadrado corres toda la sangría. A mí se me complica por engancharlo. Ahí está. ¿Ves? Corre todo. Automáticamente todo. Porque explicamos. La sangría de primera línea es el triangulito. La de arriba. La sangría francesa es la de abajo y la sangría izquierda es todo. Todo. O sea, con el cuadrado. Ah, con el cuadrado. Bueno, a mí se me complica agarrando todo junto. Ves que tenés la sangría izquierda y ahí está la sangría derecha. Sí. Si vos te paras ahí, ahí te dice, ¿ves? Te dice sangría de un lado, ¿ves? Sangría francesa, como te dije, con el triangulito de abajo y el triangulito de arriba, sangría de primera línea. ¿Ves? ¿Qué te dice? Sí. O sea, ahí automáticamente lo aplicas. Entonces, como nosotros queremos sangría de primera línea, ponemos control Z para deshacer y solamente nos paramos aquí, que es la sangría de primera línea que queremos. Y voy con el de arriba. Solamente con el triangulito. Y que yo lo hice más o menos, no me he visto más allá, era porque lo pones diferente. Ahí está. Más o menos. Y ahí lo dejamos. Igual, de todas maneras, para la parte de la sangría, tenemos la opción donde dice formato párrafo. Y ir a la sangría. Y la sangría las podemos trabajar acá, ¿ves? Que tenemos especial, primera línea francesa. Pero una vez que estamos cancheros, ya directamente podemos utilizar directamente los triangulitos estos. ¿Sí? Y ahí quedaría terminado el trabajo práctico. Sí. Y quedaría. Perfecto. Y le pongo que sí, porque le habíamos modificado la columna y todo. Bien. Bueno, cortamos la grabación.